Les vamos a explicar que desde enero del 2019 se han adscrito al Seguro Único de Seguridad de Salud Universal 1.206.953 personas y que a ese más de un millón no se le puede decir que no va a tener este seguro gratuito. Mientras el registro de ciudadanos al Sistema Único de Salud avanza de forma exitosa, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, se reúnen con el directorio del Colegio Médico para analizar el contenido del Seguro de Salud y se les explicará los beneficios para la sociedad boliviana y extranjera. De la reunión dependerá si se aplaza o no el tratamiento del proyecto previsto para las 16 horas. Les vamos a explicar ahí que la naturaleza jurídica de esta ley es beneficiar a todos los bolivianos y bolivianos que no están asegurados en una entidad gestora de seguridad social. A los extranjeros que tienen convenio con Bolivia que también van a ser beneficiarios de esta ley. La presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, llegó hasta la sede de gobierno para reunirse con el presidente de diputados y posteriormente con la ministra de Salud para pedirles que se suspenda el tratamiento de la ley del SUS en tanto se resuelva las competencias de los gobiernos subnacionales. En el caso de ese departamento habría una reducción del 15% de recursos que ya se aplican al seguro gratuito. Venimos a pedirle a usted, Cámara de Diputados, estamos concejales, hemos hecho un voto de urgencia en el son pacífico, democrático, de poder expresarles nuestra gran preocupación y que la ley sea consensuada con las entidades territoriales. Si tenemos que venirnos a instalar a La Paz lo haremos para pedir que consideren que el pueblo boliviano sí merece un seguro de salud universal, pero sí merecemos las condiciones adecuadas. La ley 475 y los 209 millones de dólares que se maneja por este concepto cubre el 11% de la población que está comprendida entre 0 y 5 años, personas con discapacidad y a las mayores de 60 años, pero que para el grueso de la población que está comprendida entre 5 y 59 años y representa el 51%, se requiere un tercio del gasto en salud que se hace en los sectores vulnerables, por lo que la ciudadanía está dispuesta a defender su implementación. Y nuestros afiliados, nuestros centrales agrarios y subcentrales, hemos visto por conveniente dar seguimiento y también estar en alerta y nosotros damos nuestro total apoyo y hemos dado nuestro respaldo y abajo un voto resultivo. Hoy hemos venido a ratificar a su hermana.